Si me quieres, ¿por qué te vas sin darme una explicación? Debes pensar que soy un hombre, que ya no soy el niño aquel Si tú te alejas, por no quererme, y son mentiras No puedes dejarme, porque me quieres Si me quieres, vuélveme a querer Será mejor, pero no, no dudes más Vuelveme a querer Si me quieres, ¿por qué te vas sin darme una explicación? Debes pensar que soy un hombre, que ya no soy el niño aquel Vuelveme a querer Será mejor, pero no, no dudes más Vuelveme a querer ¿Por qué me pecas, sin darme una explicación? Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Será mejor, pero no, no dudes más ¡Gracias!